3 y 4 4 y 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 dos canciones, nos fue por ahí el nombre. Y después en el tercero, que fue enérgico, dentro de lo que nos representaba y sentíamos en ese disco, quisimos ahí ser como un poco más, un poco más punk, es el disco más punk, el disco más enérgico, por eso es fan. Creo que hoy es más como una búsqueda medio interna, viste, como que hoy queremos ser los Tracy, y se está dando canciones como Poner la bala, salió Arena, que vos decidís y me acuerdo que estábamos grabándolo ahí en el estudio y estaba grabando otra banda que se llama Los Lima Limones, una banda de Fugia que la rompe, y el chabón, estábamos escuchando la mezcla y dice, che, termina el tema y nos dice, que música es esto? Y nos quedamos pensando eso, viste, los rótulos son un bond, pero como que ahora es justo la pregunta más difícil que nos pueda hacer. Bueno chicos, están por lanzar su próximo disco, su cuarta placa discográfica, que nos pueden adelantar de este disco? Bueno, justamente que este es como que es el disco que somos nosotros. Creo como que el rumbo va por ahí, no hay ninguna postura, viste, el camino nos está dejando desnudos. ¿Probaron nuevos estilos musicales? Lo que pasó en realidad, lo que empezamos a probar nuevo fue la instrumentación, cambiamos el tipo de composición, eso creo que es, la parte compositiva está más natural. Chicos, ¿cómo ven la movida Under en la actualidad y sobre todo en la zona sur, que es de donde provienen ustedes? A mi está re bueno, hay como un florecer de las mujeres en el rock y es algo que es hermoso. Hay una escena de bandas nuevas y hay una escena de bandas que ya tienen su página escrita y está bueno eso, eso me parece que pasa acá en Buenos Aires ahora y no pasa en muchos lugares del mundo. Hay una movida re interesante creo. Bueno chicos, y para los que todavía no los vieron en vivo, ¿qué podrían decirles? ¿Con qué se van a encontrar cuando van a un recital de Tracy Lord? La mayoría de la gente lo que nos dice es como que la banda es una cosa en el disco y otra en vivo. ¿Por qué? Y bueno, por eso, por la energía que emanamos en un momento, cuando estamos tomando todos juntos, es otra cosa. Está bueno, cuando decidimos mostrar estos temas que grabamos todos juntos en la zona nuestra para que la gente vea lo que es eso, la gente que no tuvo la oportunidad de darle un show en vivo. También lo que pasó fue que nos dimos cuenta de que está bueno generar contenidos y no desechar, sino hacer cosas y terminarlas. Y hoy por hoy uno de los contenidos más lindos que estamos teniendo es este show en vivo. Ya está maduro, ¿viste? Onda, Netflix tiene un año, lo estamos presentando todo el año. Y creo que es el momento, el mejor momento del show. Y digo, sí, sí, este es un material que está bueno para sellarlo porque no va a estar este Tracy Lord el año que viene. Vamos a estar haciendo otras cosas y como que es un buen momento de cosecha. Por eso vamos a agarrar un ensayo en vivo y lo grabamos, lo cortamos y lo vamos a pelear. Bueno chicos, muchísimas gracias. Esos fueron los chicos de Tracy Lord para Capazán Cortes. Gracias por ver el video.